¡Elbis Crespo! ¡Elbis Crespo! ¡Elbis Crespo! ¡Elbis Crespo! ¡Elbis Crespo! ¡Los, vamos! ¡1, 2! ¡Aquí la música! ¡Elbis Crespo! 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 Suave, besa, 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 besa Esa boca tuya suave, es lo que me interesa Suave, besa, 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 un poquito Suave, besa, 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 besa Suave, besa Suave, besa, besa Suave, besa, besa Suave, 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 besa ¡Gracias! 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 Cuando quiera lleno y para que esta gente se prenda esto, dice... Cante muchachos, pon la música, tened la voz...